¿En dónde rayos vine a caer? Yo todo lo que quería era un bien de lo que hacer, lo necesitaba. El estrés y los nervios me estaban matando, pero... alguien me recomendó un crucero. Con esto te relajarás, llegarás, lacio, lacio, sin contracturas ni dolores en el cuerpo. ¿No? Pero no sé qué fue más terrible. Si el hundimiento del barco o el motín que hubo antes. ¿Qué barcos, qué matas uno hicieron? El capitán, la tripulación, arrojados al barco. Pero solo yo me salvo para venir a dar a una isla con un par de locos que creen que aquí vive un tal Germán. Pero tú los escuchaste descubrir. Eran dos cosas diferentes. No, no, tú te viniste a asomar y aquí no había nadie. Debe ser un caso de desdoblamiento. Acuérdate de psicosis donde Norman Bale se peleaba por sí lo mismo. Ya es tarde. Duérmete. Mañana ves clases. Cinco meses con veintidós días atrapado aquí. ¿Ya te dormiste? ¿Qué es esto? ¿No se te ofrece nada? No, gracias. Estoy muerto de cansarse. Solo necesito descansar, señora. Dime, Mariana. ¿De verdad no quieres nada? ¿Un té? ¿O otra manta? ¿O tal vez leche caliente? ¿O un masaje? Señora Mariana, ¿se puede despertar mi libro y se vaya a imaginar? No sé, era algo equivocado. Mejor bájese, por favor. Ay, si mi libro no da que se duerme. Nada me las pierdas. Estoy tranquilo, monstruo. Ay, mi carco. Ay, me estás empapada. Deben, darte esa ropa. Te va a hacer daño. Es malo y además aquí no hay doctores. Déjame que ir. Decido que así es muy bien, señora Mariana, pero no quiero tener problemas con tu marido. Se ve que es celoso como turco. Mariana, por favor, estate quieta. Ay, disfrutazo. No tengo nada de barco. ¿Qué va a decir Germán? ¿Germán? ¿De verdad te vayas a la fleca? ¡Germán, no existe! O sea que tú no estás... ¿Loga? No, 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 qué va. Es que si era mi marido. Ay, pobre. No soportó el aislamiento. Tantos años en medio de la nada. Ay, pues qué adicto. Yo pensé que tú también. Pero razón de más para que no estés aquí. Imagínate, si llegara a subir, no nos la acabaríamos. Hay que estar malo además. Es muy peligroso lo que estás haciendo. Tú no sabes lo que es. Vivir con tu loco. ¿Sin amor? Ay, llevo años y me tengo que apuntar todo. Lo que más quieras, valga la voz. No quiero tener problemas. Te juro que es lo último que deseo y necesito en este momento. ¿Me estás despreciando? Claro. No soy bonita. No tengo clase. Nunca pensé que nadie me lo alegaría a decir. Mucho menos un hombre. Mariana, no es eso, entiende. Nunca te lo voy a preguntar, nunca. Mariana, te juro que eres la mujer más bella y atractiva que haya visto en mi vida, pero lastimamente que es casada. Yo respeto. Ay, ¿de verdad te parece la mujer más bella que hayas visto? Cuérense. No, 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 no. Ay, qué rico bello. Hola. No, Mariana. Estamos buscando que no te salga tú. ¡Uno más! Eso más, pero ahora, 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 hable como paloma. ¿Como paloma? Sí, como paloma. ¿Cómo? Así, así, así. Sí, así. Ay, sí. Ay, sí. Sí. ¡Bienvenido. ¡Ajá! ¡Bienvenido, mía venida! No sé, yo estaba dormido. ¿Dónde está Germán? ¿Por qué no está aquí contigo? Salió a echar su cigarro. Soy prisionero del ritmo del mar, del deseo infinito de amar, directo del corazón. Voy a la playa a tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar, Guades en el Señor. ¡¡¡Listo, Avento! Ay, ¡yab Instagram pero tan espantado! ¿Y todavía no preguntas? Y el naufragioo viene de cerca a la muerte. ¿Que no tuviste cuenta, Filiberto es un ángulo Me estaba reclamando el sueño Ay, tuviste suerte Luego le da por ti el barato Ay, me gustaba mucho, ¿eh? A ver, tira bien el barato Que descanses, fritarco No, 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 no